Y la unidad en la cual vamos a estar hablando se llama características físico-químicas de la vida. Entonces aquí vamos a estar hablando específicamente de las biomoléculas y antes de entrar de lleno a las biomoléculas vamos a hablar de algunos temas introductorios. Entonces las biomoléculas, como dijimos anteriormente, son todas estas moléculas, estos compuestos que van a estar conformando a los seres vivos. Y todos los seres vivos estamos formados por materia. Todo esto que da en sí la forma de los seres vivos decimos que es materia. Y esa materia está formada por los elementos químicos. Como veíamos también en las unidades pasadas, que cómo se dio esta unión de los elementos químicos, de los diferentes elementos químicos para llegar a formar biomoléculas. Entonces todo esto está muy relacionado con la teoría de Oparini-Halda, la teoría quimiosintética, y cómo estos elementos químicos se fueron uniendo para ir formando biomoléculas. Entonces en la naturaleza, ustedes me indicaban anteriormente que hay 119 elementos, creo, pero de esta totalidad de elementos que es la naturaleza, 70 están presentes en los seres vivos. Por estar presentes en los seres vivos, también los podemos conocer con el nombre de bioelementos. Entonces 70 elementos de la naturaleza van a estar presentes en los seres vivos. Pero de estos 70, 25 son esenciales para la vida. ¿Qué quiere decir la palabra esencial? Quiere decir que si llega a faltar uno solo de estos 25 esenciales, realmente no se puede conformar la vida. Por eso son esenciales. Porque no pueden hacer falta, porque si llega a faltar, realmente la vida no se puede dar. Entonces de todos los elementos de la naturaleza, 70 pueden estar presentes en los seres vivos, y 25 no pueden hacer falta. Pero incluso dentro de estos 25 van a haber algunos elementos que son más importantes porque son más abundantes en los seres vivos. Dentro de los elementos más abundantes existen cuatro que van a estar conformando más de la mitad de la composición no ser viva. Estos cuatro elementos son el famoso CHOM, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos van a ser como el esqueleto, por decirlo de alguna manera, de las biomoléculas. Estos van a ser la estructura central, la columna vertebral de todas las biomoléculas y por eso es que son tan importantes, por eso es que son tan abundantes. Algo que ustedes deben saber, a pesar de que ahorita no están llevando los cursos de química, es que todas las moléculas que tengan carbono como moléculas, como átomos centrales, todas las moléculas que contienen carbono como átomos centrales son conocidas como moléculas orgánicas. Entonces, si las moléculas tienen una estructura central basada en átomos de carbono, a esas moléculas se les conoce como moléculas orgánicas. Y son esas moléculas orgánicas las que son capaces de formar biomoléculas. Entonces, el carbón o el carbono es un elemento básico, es un elemento fundamental para la vida, ¿sí? Porque va a ser el elemento central de todas las moléculas orgánicas y todas las moléculas orgánicas pueden dar lugar a las biomoléculas. Entonces, les comentaba, de estos 25 elementos esenciales, 4 son sumamente abundantes y existen otros dos que, aunque en pequeñas cantidades, también van a ser sumamente importantes. Entonces, este es el caso del azufre. El azufre es fundamental para la formación de proteínas, aunque sean bajas cantidades, pero el azufre puede darle forma y estructura a las proteínas y la forma y la estructura de las proteínas va a determinar su función. El fósforo también es fundamental para las biomoléculas llamadas ácidos nucleicos, como el ARN y el ADN, que tienen esa función de transmitir la información genética, y el fósforo va a estar presente en esas biomoléculas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estos seis elementos son sumamente importantes para la formación del ARN. Entonces, este también es otro concepto importante que ustedes deben recordar, que es una molécula orgánica, son aquellas que tienen como estructura central átomos de carbono. Y lo que les mencionaba, las moléculas orgánicas forman biomoléculas. Y aquí les voy a decir algo que parece trabaletas. Todas las biomoléculas, todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Pero, pero, no todas las moléculas orgánicas son biomoléculas. Les repito, todas las biomoléculas son moléculas orgánicas porque todas las biomoléculas tienen una estructura central de átomos de carbono. Por eso todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Pero, no todas las moléculas orgánicas van a ser biomoléculas. ¿Qué quiere decir esto? Hay moléculas que tienen una estructura central de carbono, por eso son moléculas orgánicas, pero no van a estar en los seres vivos. Como por ejemplo, la cera o la parafina con la que están hechas las velas, son moléculas orgánicas, están formadas por una estructura central de átomos de carbono, pero eso no está formando un servil. Otro ejemplo es el gas propano, el que se utiliza para las estufas en la cocina. También es una molécula orgánica, está formado por una estructura central de átomos de carbono, pero no está formando un servil. Entonces, todas las biomoléculas son moléculas orgánicas, pero no todas las moléculas orgánicas van a formar biomoléculas. ¿Estamos? Esto también vean, el estudio de las moléculas orgánicas, ustedes van a estar hablando todo un cuatrimestre acerca de esto en su curso de química orgánica. Entonces, ahí se van a dar cuenta de que un montón de materiales, un montón de cosas que usamos cotidianamente son moléculas orgánicas. Entonces, no sé si tengan alguna duda con relación a esto, vean, son puros aspectos introductorios. Si no tienen dudas, vamos a empezar a hablar de un compuesto que es fundamental para la vida, pero vean, antes de comentarles esto, la estructura química del agua, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí, esto es el agua. De acuerdo a lo que acabo de hablar, y hace unos minutos, les pregunto, ¿el agua es una molécula orgánica? ¿El agua es una biomolécula? ¿Qué creemos ustedes? ¿Será que el agua es una molécula orgánica? ¿Será que el agua es una biológica? Sí, sí es una molécula orgánica. ¿Sí es una molécula orgánica? ¿Están de acuerdo? ¿Es una biomolécula? Sí, sí. ¿Sí? A ver, vamos a regresar. ¿Qué les dije para todos que son las moléculas orgánicas? Son todas aquellas que tienen una estructura de carbono. Son todas aquellas que tienen una estructura central formada por átomos de carbono. Correcto. Vean el agua. ¿Será que tiene una estructura central formada por átomos de carbono? No, no, no. Entonces, ¿es una molécula orgánica? No. 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 Y vean otra cosa que dice aquí, por todo lo que les digo, que todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Nuevamente, ¿será que el agua es una biomolécula? No. No. Pero... ¿Qué pasa? Pero el agua es vida, ¿o no? Y por lo que entendí, el ejemplo que dio, que eso de que tiene carbón, lo último... Eso es lo que los seres... Ay, déjenme darles preguntas. Pero el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, no tiene carbón en su... Entonces, vean, paso a todos. El agua es un compuesto bastante peculiar, bastante particular y muy, muy interesante en su estructura, que es bastante simple. Si ustedes tienen ahí una tabla periódica en la mano, se van a dar cuenta que el elemento hidrógeno es de los primeros que aparece, eso quiere decir que su peso atómico es de los más bajos, el oxígeno también está por ahí cerca, entonces está conformada por tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, que son muy sencillos, y realmente esa estructura tan simple va a tener propiedades muy, muy particulares. Si lo vemos desde un punto de vista químico, como está aquí, el agua ni es una biomolécula, mucho menos es una molécula agráinica. Pero como bien dijeron ustedes, el agua es vida. ¿Qué pasa? Si no existe agua, realmente los seres vivos no podríamos existir. Entonces, no importa, si no es una molécula agráinica, no importa, si no es una biomolécula, desde el punto de vista biológico, debemos estudiar el agua. Porque los seres vivos necesitamos agua para poder vivir. Incluso, dentro de las teorías del origen de la vida más aceptadas, está aquella que dice que la vida se inició en el agua. Entonces, nos vamos a olvidar aquí un poco de las propiedades químicas, nos vamos a olvidar un poco de que no es molécula orgánica, de que no es de una molécula, pero desde el punto de vista biológico, sí es muy importante. Entonces, por eso lo estamos viendo en esta unidad, pero ustedes deben saber, el agua no es un compuesto orgánico, el agua no es una biomolécula, porque no tiene una estructura central de carbón. Sin embargo, por sus propiedades, es que permite que exista la vida. Estaba viendo un video corto acerca del agua y se ha llegado a estudiar que el agua que está presente en la actualidad en el planeta ha sido la misma que ha existido desde siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua que bebían los dinosaurios, el agua que estaba en los cuerpos de los dinosaurios, sigue existiendo hoy en día. Porque este es un recurso que únicamente se va reciclando, se va reciclando, de acuerdo al ciclo que sigue el agua. Entonces, veamos algunas de las propiedades que tiene este compuesto y por qué lo hacen tan particular, por qué lo hacen tan interesante para la vida. Desde un punto de vista químico, dice que el agua puede formar enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno. Yo sé que ustedes no han llevado química, pero se los voy a colocar de esta manera. Entre los elementos para formar moléculas, se forman enlaces. Con un elemento se une con otro, se tienen que formar enlaces. Dentro de estos enlaces va a haber una gran clasificación que ustedes lo van a estudiar en su curso de química. Solo les voy a decir que hay enlaces que pueden ser muy fuertes y los elementos van a quedar fuertemente unidos. Y hay otros enlaces que son más bien débiles, que pueden romperse y formarse fácilmente. Y de ese tipo, de los que se rompen y se forman fácilmente, son los llamados fuentes de hidrógeno. Y esos son los que tienen la capacidad de formar el agua. Yo te voy a comentar. Yo te voy a dejar majeos. todos. Bueno, les decía que hay enlaces débiles y enlaces fuertes y aquí estamos. Entonces el agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Para poder tener esta fórmula molecular de H2O. Entonces una molécula de agua va a estar formando esta estructura de esta manera, ¿sí? Lo voy a dibujar de mejor manera aquí. Tenemos estos dos átomos de hidrógeno que van a estar unidos al átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces estos enlaces que se forman entre los elementos para formar la molécula del agua, vamos a decir que son enlaces fuertes, ¿sí? Separar a este oxígeno de su hidrógeno puede costar mucho, requiere de mucha energía porque son enlaces bastante fuertes. Entonces, ¿a qué se refiere los enlaces fuertes de hidrógeno? Voy a dibujar otra molécula de agua por acá. Esta molécula de agua unida a su oxígeno y otra molécula de agua por acá, donde están los dos átomos de hidrógeno unidos a su oxígeno. Entonces decimos que esos enlaces son relativamente fuertes porque es muy difícil separar a un oxígeno de esos átomos de hidrógeno. Pero el agua tiene la capacidad de formar enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno. ¿En qué consiste? Consiste en que un hidrógeno de una molécula de agua va a sentirse atraído por el oxígeno de una molécula vecina. Entonces, este hidrógeno se siente atraído por el oxígeno de una molécula vecina y forma un enlace y este enlace es llamado puente de hidrógeno. ¿Qué característica tiene este puente de hidrógeno? Que con la misma facilidad con la que se forma también se puede romper. Entonces estos enlaces puente de hidrógeno están constantemente formándose, están constantemente formándose y constantemente se están rompiendo porque son enlaces muy débiles. Entonces, debido a esta característica, el agua tiene cierta dinámica, las moléculas de agua son dinámicas y por ello es que también la podemos encontrar en varios estados, ya sea sólido o exeso líquido, de acuerdo al dinamismo de estos enlaces. Entonces, ¿qué es un enlace puente de hidrógeno? Es aquel enlace que se forma entre un átomo de hidrógeno de una molécula con un átomo de oxígeno de una molécula diferente, ¿sí? Entonces estos son muy débiles porque constantemente se están rompiendo y constantemente se están rompiendo. ¿Queda claro qué es un puente de hidrógeno para todos? Y recuerden, recuerden, los enlaces que están aquí en rojo van a ser enlaces sumamente fuertes que no se pueden romper fácilmente y los enlaces puente de hidrógeno, eso sí, son más fáciles que se rompen. ¿Alguna duda? Ingeniera, ¿los puentes de hidrógeno siempre van a estar atraídos por un oxígeno o puede ser otro elemento? Como estamos hablando del agua, como estamos hablando del agua, vamos a decir que va a ser por un oxígeno. Es decir, que estos puentes de hidrógeno se pueden dar entre moléculas vecinas de agua, ¿sí? O sea, tienen que existir varias moléculas de agua para que se puedan dar estos enlaces fuentes de hidrógeno. Ahora, si ustedes revisan a nivel general qué es un puente de hidrógeno, van a darse cuenta que el hidrógeno se va a sentir atraído por otros elementos, como nitrógeno también, pero eso es tema de química, patrón, eso es tema de química. Aquí, como estamos hablando específicamente del agua, vamos a decir que el puente de hidrógeno se forma cuando un hidrógeno se siente atraído por el oxígeno de una molécula vecina, ¿sí? Pero sí pueden haber otros elementos con los cuales se pueden formar el puente de hidrógeno. ¿Alguna otra duda? Entonces, veamos lo siguiente. Aquí está un poco más bonito el esquema. La molécula de agua se representa de esta forma. Lo que les decía acerca de los pesos atómicos, el oxígeno es este átomo grandote y que va a estar unido a dos hidrógenos. Entonces, vean qué es lo que sucede cuando hay muchas moléculas de agua. En este caso, los hidrógenos están representados por estos faras rojas. Entonces, los hidrógenos se sienten atraídos por los oxígenos de las moléculas vecinas. Se sienten atraídos por los oxígenos de las moléculas vecinas. Y estos son los enlaces puente de hidrógeno. ¿Qué característica tienen estos enlaces? Que son débiles, entonces fácilmente se pueden romper, pero fácilmente se pueden volver a formar. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, si no tienen dudas, veamos la siguiente característica. El agua tiene la capacidad de estar en tres estados. El estado sólido, que normalmente la conocemos como hielo. En el estado líquido, que es simplemente agua. Y en el estado gaseoso, que es el vapor de agua. Entonces, veamos. Veamos. En función de qué está, que se presenta el agua en los diferentes estados, es de acuerdo a la temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura, sí va a ser el estado del agua. Les pregunto. ¿Qué temperatura se necesita para que el agua alcance el estado sólido? Cero grados. Cero. Se necesita una temperatura de cero grados Celsius o cero centígrados. ¿Para que alcance el estado óseos? Cien grados. Cien grados. Cien grados Celsius o cien centígrados. Entonces, vean. Este rango de temperatura de cero a cien, el agua va a estar en un estado líquido, ¿sí? Entonces, este es un rango bastante amplio de que el agua puede cambiar de un estado a otro. Y vean, para que el agua cambie de un estado a otro, se requiere de mucha energía. Se requiere invertir mucha energía para poder transformarla de un estado al otro. Eso hace que el agua también sea un excelente regulador de la temperatura porque no fácilmente va a cambiar su estado. Por eso es que los seres vivos estamos compuestos en una gran parte de agua debido a que nos ayuda a mantener esa temperatura de forma constante. lo veremos, de forma constante. Entonces, se requiere de mucha, mucha energía para poder cambiar el estado del agua. Y lo que les comentaba, que más del 50% de nuestro peso corporal está constituido por agua, ¿sí? Y en los seres vivos, en general, va a ser una gran cantidad de agua a la que van a estar conformando los cuerpos de los seres vivos. Hay algunos seres vivos, como por ejemplo las babosas, que tienen arriba del 80 o 90% de su cuerpo conformado por agua. ¿Cómo ves que esto puede pasar? Es debido principalmente a esto que vimos anteriormente, que tiene la gran capacidad de soportar su estado porque requiere de mucha energía para poder cambiar. Otra de las características que tiene el agua en los seres vivos es que participa en las transformaciones digestivas y en la eliminación de compuestos tóxicos. Aquí recordémonos de algo. Cuando hablábamos del metabolismo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que hay una parte del metabolismo, específicamente el catabolismo, que toma moléculas muy grandotas y se van a transformar en moléculas más sencillas? ¿Qué se requiere para que haya metabolismo? ¿Qué se requiere para que haya catabolismo, perdón? ¿Se recuerdan ustedes que eso necesita? Hidrólisis, correcto, el proceso es llamado hidrólisis. ¿Y qué se requiere para que ocurra ese hidrólisis? Agua y ATP. Agua y energía en forma de ATP. Se requiere que haya agua, una enzima específica y se va a liberar energía en forma de ATP. Entonces vean, el agua va a estar presente en todas esas transformaciones digestivas y también en la eliminación de compuestos tóxicos. También hablábamos un poquito nosotros acerca de que el exceso de nitrógeno en los seres vivos puede llegar a ser perjudicial, es un compuesto tóxico y entonces ese exceso de nitrógeno se elimina. Principalmente se elimina en la orina, ¿sí? Y veamos que los diferentes animales van a tener diferentes formas de eliminación del nitrógeno, pero hablando un poco acerca de los humanos, de los mamíferos, hablábamos que ese nitrógeno, ese exceso de nitrógeno se elimina en la orina en forma principalmente de urea. Entonces el agua va a estar cumpliendo varias funciones, va a estar presente en más del 50% de nuestro peso corporal, por lo tanto lo que hablábamos al principio no es una biomolécula, no es una molécula orgánica, pero sí es muy importante porque está conformando más de la mitad de nuestro peso corporal. Y aparte de eso va a estar participando en una serie de procesos metabólicos. Entonces no sé si tengo alguna duda respecto a esto. Muy bien, esto lo vamos a ver ahorita. Y es una de las propiedades del agua que al momento de cambiar al estado sólido, su densidad disminuye. Esa es la explicación. Entonces el hielo es que el hielo es menos denso que el agua líquida y por esa razón es que nosotros vemos como que se expande. Cuando, por ejemplo, ponemos algún recipiente en el congelador con agua, vemos que algunas veces hasta sí se pueden reventar porque el hielo o el agua en estado sólido va a ocupar un espacio mayor debido a que su densidad es más baja. Entonces ahorita o más adelante lo vamos a explicar, por si esto no ha quedado del todo claro, es debido a que la densidad del agua en estado sólido es más baja. ¿Alguna otra duda? Otra de las funciones del agua es que mantiene la estructura celular. Esto ustedes lo vieron en su primer laboratorio y es a lo que denominamos como turgencia. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Que cuando las células tienen la cantidad de agua adecuada, su máxima cantidad de agua, las células van a poseer una estructura y forma definidas y esa estructura y forma definidas en la célula se reconoce como turgencia. ¿Sí? Entonces estas son algunas de las funciones del agua en los seres vivos. Bueno, si no tienen dudas, pasemos a hablar. ¿Tienes una pregunta? En los estados del agua no usaremos los cuatro estados, hay uno que se llama plasma. Hay uno que se llama plasma. Ese no entra entre esa del agua, ¿verdad? Bueno, pues para fines de biología, para fines de este curso nos vamos a quedar con estos tres estados, el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, este estado del plasma fue definido para otros tipos de fluidos. Entonces, vean, eso es un tema ahí del curso de física para otro tipo de fluidos que tienen otras propiedades. No recuerdo bien ahorita el nombre de estos fluidos no neutonianos creo que son, pero entonces lo vamos a dejar por ahí aparte. Entonces, para fines del curso nos vamos a quedar únicamente con estos tres estados, en los cuales podemos encontrar el agua. El sólido, cuando la temperatura es de cero grados, gaseoso cuando la temperatura es de cien grados o más, y el estado líquido en el cual el agua puede estar dentro de esos rangos de temperatura. ¿Sí? Bien, ingeniera. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos a pasar directamente a las propiedades del agua. Entonces, estas propiedades del agua se basan principalmente en sus características físicas y químicas, y de acuerdo a esa estructura molecular que tiene el agua va a presentar ciertas propiedades. Y lo que les decía, a pesar de que es un compuesto, de que es una molécula bastante sencilla, va a tener propiedades, va a tener características muy particulares. Una de las primeras propiedades que vamos a hablar es la propiedad de cohesión. Cohesión es unión. Entonces, dice que las moléculas de agua tienden a permanecer unidas. ¿Sí? Cuando hay muchas moléculas de agua, éstas siempre van a estar unidas. ¿Y cómo se une una molécula de agua con otra? Mediante la formación de enlaces fuentes de hidrógeno. Entonces, a pesar de que estos enlaces son débiles y se rompen fácilmente, recuerden ustedes que también se forman fácilmente. Entonces, una molécula de agua se une con otra por medio de enlaces fuentes de hidrógeno. Y tienden a permanecer unidas, que a esto se le conoce como la propiedad de cohesión. Veamos cuál es la importancia desde el punto de vista biológico de esta propiedad del agua. Dice que es muy importante el transporte de los vegetales. Porque al momento de permanecer unidas un montón de moléculas de agua, éstas se pueden ir desplazando a través de los tejidos vegetales. Entonces, van a estar siempre tratando de mantenerse unidas. Y esto va a verse reflejado en el movimiento de éstas dentro de los tejidos vegetales. También, como una consecuencia de esta unión de las moléculas de agua, vamos a ver que se genera una fuerza. Y esta fuerza es llamada tensión superficial. Ahorita les explico qué es eso. Entonces, veamos, tenemos, voy a dibujar estos círculos, cada uno representa una molécula de agua. Cada uno representa una molécula de agua. Y por la propiedad que acabamos de ver ahorita, por la propiedad de cohesión, nosotros sabemos que estas moléculas de agua van a formar enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno. Y gracias a estos enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, estas moléculas de agua pueden permanecer unidas unas con otras. Entonces, se va a formar todo esto. Se va a formar esta masa de agua. Y estas moléculas van a permanecer unidas unas con otras. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando esto es un cuerpo de agua? Como un lago, una laguna o incluso una oficina. Las moléculas de agua que están en la superficie, las moléculas de agua que están en la superficie, tienden a permanecer más fuertemente unidas. Los puentes de hidrógeno aquí, como que son un poco más fuertes, y esto genera una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza de las moléculas de agua que están en la superficie, es conocida como tensión superficial. ¿Sí? Es decir, se genera como una película, como una membrana de esas moléculas que están en la superficie, y es debido a esta fuerza llamada tensión superficial. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están en una piscina y tratan de lanzarse de clavados. ¿Sí? Si ustedes entran en forma de lanza en un clavado bien hecho, pues no van a tener ningún problema para ingresar a la piscina y no les va a doler nada. Pero ¿qué pasa si se tiran a la piscina y caen de panzazo, como comúnmente se dice? ¿Qué es lo que ocurre? Eso les va a doler un montón porque ustedes están chocando directamente con esta membrana, con esta película que tiene la tensión superficial. Entonces, esta fuerza se genera a partir de la propiedad de cohesión, a partir de los enlaces puertos de hidrógeno, de que las moléculas de agua tienden a permanecer unidas y es únicamente en la superficie en donde esto se puede formar. Algunos ejemplos vamos a ver más adelante. Lo que les quería decir es que la tensión superficial aumenta conforme la temperatura disminuye. Es decir, que entre más frío va a haber mayor tensión superficial. Por esa razón, por esa razón, los cuerpos de agua que se congelan pueden llegar a ser extremadamente sólidos que incluso se puede caminar en ellos porque aquí las moléculas están más fuertemente unidas a mayor cohesión y por ende una mayor tensión superficial. Gracias a esa tensión superficial también algunos insectos e incluso algunos animales más grandes tienen esa apariencia como de caminar sobre el agua porque sus patas están adaptadas para no romper la tensión superficial del agua. Entonces, esa película, esa como membrana que se forma en la superficie de los cuerpos de agua es resultado de la tensión superficial que se da como consecuencia de la propiedad de cohesión. Algo que ustedes deben saber entonces que también se los dije aquí es que las moléculas van a estar más fuertemente unidas conforme la temperatura es menor. Entonces, en un estado sólido las moléculas van a estar más fuertemente unidas, la cohesión es mayor y por ende la tensión superficial también puede ser mayor. ¿Sí? ¿No se necesita alguna duda? ¿Se queda claro lo que es la cohesión? Lo podría volver a explicar, ingeniera, disculpe. Gracias. Sí, veamos. Cohesión es la propiedad de que las moléculas de agua tienden a estar unidas. ¿Sí? ¿Cómo es que se unen esas moléculas de agua? Como lo vimos anteriormente por medio de enlaces fuente de hidrógeno. Entonces, a pesar de que estos enlaces son débiles y se rompen fácilmente también se pueden volver a formar fácilmente y va a estarse formando formando para mantener a las moléculas unidas. Hay una mayor cohesión conforme la temperatura va disminuyendo entonces en un estado sólido por ejemplo las moléculas de agua van a estar más fuertemente unidas. Como consecuencia de esa unión de las moléculas de agua se forma una fuerza en la superficie de los cuerpos de agua y esa fuerza es conocida como tensión superficial. Entonces en la superficie en la superficie de los cuerpos de agua las moléculas van a estar más fuertemente unidas y se forma una especie de película una especie de membrana donde las moléculas van a estar muy muy fuertemente unidas generando una fuerza. Y era lo que les comentaba acerca de una piscina por ejemplo si ustedes caen de panzazo por qué duele tanto es debido a estas moléculas que están fuertemente unidas generando esa tensión generando esa fuerza en la superficie. Entonces gracias a esa propiedad vemos que algunos insectos por ejemplo algunos animales pueden caminar o mantenerse sobre el agua porque sus patas no son capaces de romper esta tensión superficial no son capaces de romper esa fuerza y por lo tanto pueden quedarse ahí sostenidos. Otra cosa que es importante vean como las moléculas tienden a estar unidas tienden a permanecer unidas todas en un conjunto esto es muy importante al momento de estar dentro de los tejidos vegetales porque de esa manera también pueden transportarse a través del interior de los tejidos vegetales. No sé si te dan dudas ¿todos los patos? Bueno la siguiente propiedad es adhesión esta es un poco más sencilla así como las moléculas de agua se unen entre sí las moléculas de agua también tienen la capacidad de unirse a otras superficies entonces no solo se unen entre sí sino que también pueden unirse a otras superficies como como consecuencia de esta propiedad de adhesión vamos a ver que existe un fenómeno llamado capilaridad la capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender a través de aberturas muy pequeñas aberturas microscópicas entonces capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender es decir de subir a través de aberturas o a través de tubos microscópicos ¿cuáles pueden ser esas aberturas o tubos microscópicos? podemos hablar por ejemplo de chilema recuerden chilema dijimos que es un tejido vegetal por medio del cual se puede mover el agua en los vegetales ¿sí? 7 minutos solo una hora teníamos el reparto entonces esto se los voy a explicar bien bien el día de mañana tenemos clase y vamos a ver cómo adhesión y cohesión sirven para el movimiento del agua en los vegetales entonces no sé si tengan alguna duda igual esto se los explico más ¿alguna duda para todos? ¿cómo dijo que se llamaban los tubos por donde se chilema aquí está escrito donde se va esa cosa de ah chilema es un tejido vegetal gracias de una forma como de todos microscópicos pero mañana lo vamos a ver entonces ¿alguna otra duda? ¿cuál fue la definición que le dio a capilaridad? capilaridad es la capacidad del agua para ascender a través de aberturas microscópicas ¿alguna otra duda? ¿lo podría repetir por favor? capilaridad la capacidad que tiene el agua de ascender a través de las aberturas microscópicas gracias ingeniero bueno nos vemos mañana pasan feliz feliz ingeniero feliz día ingeniero feliz día ingeniero